Salazar chocaba con Acuña, quedó sentido de los dos, se viene por la izquierda el jugador Salazar, por el medio espera Domínguez, es buena esta, el centro, la línea, viene el gol, ¡Gol, Brochero! ¡Gol! Por la construcción todos quedaron mirando lo que ocurría con Rosané en propio campo, ahora la contra se gesta a través del...